Bien, es momento de que te vean, damas y caballeros, gente bonita de el chat Les presento a nadie más, a nadie menos, que... ¡Al niño Zundere! ¿Qué? ¡Bro! Acabo de decir hace un momento que no soy Zundere, ¿qué rayos, bro? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? O sea, pregunta rápida, o sea, vamos a hacer un quiz rápido para determinar si eres Zundere, ¿vale? Ok Ok, primera pregunta, ¿eres Zundere? No Es Zundere, listo, chavos, revelado ante todos ustedes ¡Pero eso no tiene nada que ver, qué hijo de vice!